Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Si yo fuera presidente. Hoy tenemos un programa muy especial y es que está con nosotros un médico tachirense, pero ya les voy a contar de quién se trata. Recuerden que estamos bajo la dirección general de la licenciado Mayra Labrador en la coordinación, el licenciado Ángel Escalante. Nuestra operadora de video hoy es la licenciada Lina Botello, nuestro operador de audio, el licenciado Ángelo Chacón. Todos bajo la producción de la licenciada Marjorie Bustamante. Recuerden que este podcast, esta conversación sale a través de La Nación Radio. Tienen que suscribirse en YouTube, La Nación Radio. Hoy tenemos el placer de contar con un invitado de lujo y es que está con nosotros un médico tachirense. Él es urólogo de profesión, especialista en uroginecología y cirugía de mínima invasión. Además es representante de la Cámara de Salud del Estado Táchira. Está con nosotros el doctor Leonardo Contreras. Bienvenido, Leonardo. Gracias por estar en Si Yo Fuera Presidente. Chévere. Muchas gracias, Lely, por la invitación. Bueno, es un placer estar aquí y, bueno, dar cualquier información que sea útil para nuestra audiencia o tu audiencia, en este caso, del Táchira. Y más en el área de la salud que, pues, obviamente, es la que trabajamos, lo que nos apasiona, la que estamos involucrados. Así es, tenemos muchas cosas de qué hablar, pero quisiera comenzar preguntándote cómo ves la medicina hoy en Venezuela. ¿Cómo está? Bueno, quizás pudiéramos hablar, si hablamos en términos tecnológicos, pudiéramos hablar que estamos en un plan de obsolescencia, ¿no? Nosotros quizás, por lo que hemos conversado quizás con algunos especialistas, estamos alrededor de unos 5 años de obsolescencia tecnológica, aproximadamente. Eso es importante desde el punto de vista diagnóstico, desde el punto de vista del tratamiento. Pero, en cuanto a los conocimientos, en cuanto a la preparación, pues, yo creo que estamos a la altura de cualquier escuela o de medicina. Doctor Leonardo, ¿cree usted que los médicos venezolanos, o los nuevos médicos venezolanos, están siendo bien preparados en las universidades? Es que es una serie de situaciones que se presentan, porque primero están las escuelas tradicionales y no tradicionales. Las escuelas tradicionales, pues, nos manejamos siempre de alguna u otra manera, de una manera, pues, como siempre lo hemos hecho, quizás con algunos profesores de sanillo, etcétera. Hay carencias, sí, efectivamente hay carencias en las escuelas tradicionales. Y en las escuelas no tradicionales, pues, quizás puedan tener un poquito más de recursos, pero quizás tengan carencia más que todo de docencia, de preparación, pedagogía. Yo creo que, en general, sí hay carencia. Yo creo que es una situación que ataca a todos los sectores, no solo el sector salud, no solo el sector docencia, pero la necesidad de ellos, yo creo que lo más importante es el espíritu que tenemos todos los que estamos allá al frente, de formar a los estudiantes, salir adelante. Yo creo que los profesionales de la salud que salen al exterior, que son muchos, la mayoría se van, pues, quedamos muy bien representados. De hecho, pues, muchos se van a muchos países y realmente los aprovechan, quizás en otros países, en otras ciudades. ¿A qué le debemos tanta deserción escolar a todos los niveles? Pues, fíjate que en la salud, a cambio de otras áreas, hay gran cantidad de profesionales. Yo estoy ligado con la docencia, con la Universidad de Los Ángeles, aproximadamente unos más de 25 años, y la matrícula de estudiantes no ha disminuido, porque recuerda que la medicina es una escuela pública, es gratuita, y quizás el invertir en esta profesión que es tan grata, que nos apasiona, pues, después estar afuera, no cuesta nada, y afuera, pues, puede generarte unos grandes ingresos, una gran mejora desde el punto de vista profesional, de desarrollo. Entonces, creo que, no sé, pero sorpresivamente nosotros tenemos, por cada año, yo no soy quizás la persona, quizás sería el director de la Escuela de Medicina, pero por lo que vivo, tengo unos 100 estudiantes por año, aproximadamente. Ahorita tenemos 100 en cuarto año, yo en quinto año. ¿Y en comparación a esos números con años anteriores? Es muy parecido, muy parecido. Creo que lo que influye aquí es la gratuidad de la educación, que en otros países es paga, cuesta dinero, tanto en la formación de pregrado como en la formación de posgrado, porque para nadie es un secreto, y los estudiantes que han migrado saben que cuando han salido, tienen que hacer posgrado en otras partes, la inversión es muy alta. Entonces, creo que eso ha sido más bien un beneficio, y ha sido en material de exportación, lamentablemente, quizás no tenemos retorno, quizás las escuelas de medicina, los hospitales, al formar tantas personas, debería haber un retorno financiero, económico, investigativo, docente, pero no existe. Esa es la parte lamentable, que migra la gente, el Estado hizo la inversión, nosotros todos los profesionales aportamos, pero el retorno es cero, o sea, pierde el país. Claro. Tengo en mis apuntes que eres fundador y socio del Urológico Hospital Clínico. Cuéntanos, ¿cuándo nace este gran proyecto de salud para los tacherenses? Bueno, después de haber llegado a hacer mis porados en la capital, pues siempre uno llega con nuevos planes, objetivos, metas, ilusiones, pudiéramos decirlo. Pero quizás, bueno, por fortuna, mi padre, que ya murió hace tres años, y mi hermano, abogado, pues tuvimos la idea inicial de hacer una clínica pequeña, una cirugía ambulatoria, básicamente con hacer un proyecto solidario de ayudar a la gente a hacer cirugías a bajo costo, cosa que logramos con la Unidad Quirúrgica 2000. Pero luego este proyecto se fue creciendo, fuimos involucrando más especialistas, surgió la idea de especializarnos en urología, claro, el Urológico no solo hace urología en la actualidad, pero en ese momento sí era nuestro fuerte. Y bueno, fuimos involucrando a la gente que creyó en el proyecto, somos aproximadamente unos 30 socios. De ser un proyecto familiar, surgió en una empresa con multipropiedad. Y bueno, así surgió, fuimos creciendo y así hemos hecho innovaciones, porque si viene al caso, el Urológico ha sido innovador no solamente como empresa en urología, sino en realizar incluso procedimientos que hicimos primera vez en el Táchira. Aquí nuestro Urológico tuvo gente muy prestigiosa, como el doctor René Sotelo, que es un gran urólogo a nivel mundial, el doctor Ray Valero, etcétera, etcétera. Hicimos primeras cirugías en efectomía laparoscópica. Fuimos pioneros en muchas cosas, yo creo que fue idea de hacer las cosas mejor y hacerlo mejor para la población, con técnicas, con aprendizaje, con enseñanza. Yo creo que el proyecto Urológico Hospital Clínico fue un proyecto que surgió familiar, pero ha crecido y bueno, seguimos con objetivos, con ilusiones, con metas y ahora tenemos un proyecto de Urológico con un convenio interinstitucional donde tenemos un convenio incluso con el Hospital Central, tenemos un convenio Corpo Salud Fundauro, donde hemos crecido de tal manera que podemos hacer una alianza y podamos atender pacientes en el hospital en el mismo centro de nosotros. Qué bueno. Entonces yo creo que, bueno, miles de cosas que tenemos en mente. ¿Es quizás el cáncer de próstata la principal causa de muerte en los caballeros en el mundo? Después de los 50 años, si no es el primero, es el segundo. En algunos países es el cáncer de pulmón y en otros países es la próstata. En nuestro país es el segundo. Pero después de los 50 años, sí. Por eso es que si habláramos del cáncer de próstata y un tema de costo-beneficio y de inversión, pues quizás lo primero que deberíamos hacer es checar en la próstata a los hombres mayores de 50 años. ¿El cáncer de próstata tiene, no sé, algún método para poder ser prevenido? La prevención es el chequeo. No hay otra manera. La gente se hace a veces antígeno solamente o se hace algún eco y eso no es suficiente. Yo creo que la orientación por parte del profesional sería lo ideal porque el profesional pues está preparado para eso, se ha capacitado para orientar al paciente. Pero me pregunto, para las personas que no saben, ¿hay alguna actividad que los seres humanos, los varones, hagamos que pueda ser contraproducente y el cual nos lleve a tener o a padecer a cierta edad de cáncer de próstata o no? Bueno, se ha asociado quizás un poco la dieta rica en grasas saturadas, relacionado. El factor familiar, el factor genético es fundamental. El hecho de tener algún familiar con cáncer de próstata es un elemento clave en el diagnóstico del cáncer. Como te decía, la obesidad también pudiera estar algo relacionado. Son algunas situaciones o antecedentes que la persona tiene que pudieran ser predisponente. Eso no es 100%, pero sí es importante, sobre todo el factor familiar. ¿Tener mucha relación sexual es contraproducente o por ahí mucha gente que no lo sabe? Sí, es un mito. Cuando hablamos de próstata hay miles de mitos más que realidades. Y yo creo que eso es un mito que existe de que la actividad sexual, por ejemplo, pues podíamos tener gente religiosa que son castos y pudieran no tener relación y pudieran tener un cáncer de próstata. O sea, eso no tiene ninguna relación. No tiene ninguna relación. Quizás ser, como te decía, quizás los procesos inflamatorios pudieran ser, pero más que todos los elementos que te mencioné anteriormente. ¿Qué está haciendo el Estado para ayudar con respecto al tema del cáncer en la sociedad tachinense? Sí. Bueno, como te dije, estaba diciendo anteriormente, lo que hemos logrado ser alianzas, alianzas interinstitucionales para poder, por lo menos las enfermedades prostáticas, las enfermedades urológicas, tratarlas, diagnosticarlas y apoyarnos quizás en cierta manera, que es parte de la propuesta que nosotros tenemos en relación con otro nuevo proyecto que te mencioné más adelante, es hacer las alianzas interinstitucionales para poder trabajar en conjunto, tanto con la parte académica, docente y con recursos y trabajar en el mismo sentido. Pero sí, las políticas de salud sabemos que están un poco debilitadas en la actualidad porque, bueno, quizás necesitamos un nuevo sistema de salud o una nueva orientación al respecto. Bueno, ya vendrá el tiempo para esas cosas. Pero yo creo que el trabajo es en equipo. Si el sector salud ha aportado, por ejemplo, los antígenos prostáticos, Corposalud ha dotado de bastantes antígenos prostáticos y en algunas oportunidades nos hemos aliado para hacer los despistajes con ellos. Tenemos el sector, tenemos también los médicos del Hospital Central, por ejemplo, nuestros residentes de posgrado, que en cierta manera son residentes del sector público, pues también están involucrados con nosotros. Y el trabajo ha sido un trabajo en conjunto. No hemos tenido limitaciones en el sentido de que los recursos, la empresa privada apoyaba muchísimo los laboratorios farmacéuticos a la hora de hacer estos despistajes. Porque es que nosotros esto lo hacemos dentro de un marco de un mes azul o noviembre azul, que es el mes de la concientización del cáncer de próstata, pero eso lo hacemos todo el año. Es solamente un mes que dedicamos como para que la gente tenga idea y sensibilice. Pero esto es una jornada, unas actividades que hay que hacer todo el tiempo. Doctor, ¿cuánto cuesta un examen de próstata en un servicio privado? Bueno, nosotros ahorita por el mes azul hicimos un, lo llamamos un como, como para que las personas se hagan todo de una vez, que incluía el eco, el antígeno prostático y la consulta en 40 dólares. Pero más o menos esos son los costos aproximados de una consulta. ¿El urológico hospital clínico tiene algún plan para las personas que son de escasos recursos? Es decir, una persona que no cuenta con los recursos necesarios y padece de una de estas enfermedades, ¿pudiera ser atendido en esa clínica? Perfectamente. Nosotros tenemos, desde hace tres años, iniciamos el trabajo con la fundación Fundauro. Es una fundación, como te dije, que trabaja en el hospital central y trabaja en la clínica. Tenemos esa alianza que nos permite en algún momento atender pacientes allá o acá y poder prestarles ese servicio. Es una labor que venimos haciendo de hace tiempo y si ayudamos, ayudamos en los recursos, ayudamos en los insumos y si es de costos unos costos ínfimos que nosotros cobramos. O sea, creo que si algo caracteriza al urológico y no es porque yo lo diga, lo dice la gente, es porque somos solidarios, porque tenemos siempre esa labor social que hacemos. Yo creo que ese ha sido siempre el norte del urológico. ¿Está preparado el sistema de salud venezolano para quedarse sin estudiantes de medicina? Lo conversamos hace ratito. Lo digo porque cada día, y esto es una realidad, el sistema, país, pues hace que los jóvenes busquen o miren hacia otros lados, otras opciones y muchos no quieren estudiar. No, los estudiantes de medicina son piezas fundamentales en el manejo de la salud del Estado. Pero nos damos abasto con los médicos que tenemos a nivel nacional. No, no vamos abasto porque el problema del sector, por ejemplo, del sector público es que los salarios son muy bajos y nadie quiere trabajar en el sector público. Los residentes trabajan porque están en formación, porque están en posgrado, pero los médicos especialistas, pues los que van prácticamente por humanidad, solidaridad, porque les encanta enseñar, porque les encanta la docencia, pero no es porque haya ningún estímulo desde el punto de vista salarial, eso está claro. Pero quizás hay otras cosas que uno lo complementa, el ayudar. A veces hay fases del médico que no son solamente económicas. Fases del médico, uno lo alimenta muchas veces, la sonrisa de un paciente que se haya curado, un gracias que le digan en una consulta. Yo creo que el médico es muy sensible a esto. Creo que eso también ha sido una situación que ha sido beneficiosa para cualquier gobierno, sé de acá o mundial, que el sector sanitario es un sector muy noble y sensible y muy humanitario. Yo creo que ningún médico o personal de salud sería abandonar a un paciente porque no le pagan bien o no lo operaría porque no le pagan bien. Yo creo que ese atributo que tiene el personal sanitario lo demostró en la época COVID. En la época COVID, que todos los vivimos, ya lo hablamos hace rato, yo estuve ahí en la dirección del hospital y la sensibilidad del personal fue que independientemente de que no le dieron ningún beneficio, ningún incentivo, la gente iba a trabajar a despensa de que se pudiera contagiar. La labor altruista si se pudiera llamar también. A pesar de que se pudiera contagiar y a pesar de que dentro de tu ambiente, como lo viví yo, hubiera rechazo o bullying porque pudieras contagiar. Yo tuve una experiencia personal en donde me mandaron a fumigar el ascensor cuando yo llegué. Porque, por ejemplo, era... Pero claro, era que estaba empezando el COVID y la gente tenía mucho miedo. Yo lo entendí. Sí. Entonces, pero el sector sanitario, el sector noble, cuántas personas caminan, no sé cuántas cuadras, kilómetros para ir a atender al hospital por un salario muy bajo. ¿Cuál es el sueldo de un médico en el sector público? Mira, la verdad que me hiciste una pregunta difícil porque no lo sé. No lo sabes. Yo no sé cuánto gano. Yo trabajo en el sector público, no lo sé. Pero tienes un sueldo. Tengo un sueldo. Sé que lo tengo, pero no lo sé. Lo que sí sé es que es bajo. Y lo digo por mis residentes porque ellos se quejan, porque ellos sí están prácticamente de educación exclusiva. Pero es muy bajo, Leslie, es muy bajo y no cubre las necesidades. Nosotros dentro del posgrado de urología que estamos en el hospital, pues tenemos algunos incentivos que le damos a los residentes para que ellos se puedan ayudar. El gobierno regional nos ha dado un subsidio de gasolina que nosotros podemos en cada 15 días surtir con gasolina subsidiada, que eso ayuda un poco. Y así es para todo el sector. Pero básicamente eso son, eso es todo. ¿Qué opinión merece para ti saber que la mayoría de los venezolanos médicos, ingenieros, profesores, qué sé yo, no pueden atenderse en una clínica privada? Es decir, si contáramos con hospitales que estén al 100%, chévere, pero la salud en Venezuela ha venido, el sistema de salud ha venido decayendo. ¿Qué piensa un médico cuando sabe que un paciente no tiene cómo atender un cáncer, una metástasis? Yo creo que el sector salud y los médicos lo que debemos es actuar. Nosotros lo hemos hecho desde hace unos años. Yo me integré al sector público hace unos 8 o 9 años y dije, tengo que ir al hospital, tengo que ayudar a formar gente, tengo que ayudar al sector, tengo que dar mi aporte. Si ya me dio tantas cosas, yo creo que es el momento de actuar y yo creo que eso es lo que he hecho. Me he aceptado al sector público, a los sectores privados, a todos, con la finalidad de poder hacer con hechos, o sea, aportar. Y creo que eso es lo que estoy haciendo. Nosotros generamos ideas, generamos incentivos, generamos estrategias. Por ejemplo, dentro de la clínica, nosotros generamos un plan de salud, generamos un plan de salud muy solidario económico para poder que la gente con un muy bajo aporte pueda ser atendido. Y la gente está súper contenta porque sabe que es un bajo aporte, pero sabe que si tiene una emergencia, que si tiene que hospitalizarlo, lo podemos hacer. Entonces yo creo que si hay iniciativas y si se pueden hacer cosas, lo que pasa es que no podemos esperar, tenemos que tomar acción. No te quiero faltar el respeto con esta pregunta. No es de manera odiosa. Pero mientras mayor decadencia tenga el sistema público de salud más beneficioso es para las clínicas privadas. Bueno, es que la situación es muy compleja porque el sector privado, por ejemplo, que vivía del sector asegurado, en la actualidad el sector asegurado estamos hablando de un 4.8% de personas aseguradas. O sea, si el sector privado vive de eso, pues imagínate que está... Nosotros tuvimos algún oxígeno cuando a la época COVID, que mucha gente estuvo en las clínicas, pero en la actualidad esa no es la realidad. En la actualidad no es realidad porque las clínicas viven todavía de los seguros, de la gente que medianamente puede pagar. Las clínicas también han tenido que bajar sus costos obligatoriamente porque tienen que competir. Pero yo creo que no. Esa quizás en algún momento pudo haber sido otras realidades, pero en la actualidad no. No es así. Julio Castro, el coordinador de encuesta nacional de hospitales, dijo hace poco que para operarse un paciente en el hospital, en cualquier hospital central, debe llevar a veces hasta 20 insumos básicos y que a veces tenían que llevar botas, guantes y hasta batas médicas para los doctores. Sí, nosotros tenemos diversas situaciones. A veces hay las cosas, a veces no las hay, a veces hay la mitad. Yo creo que no siempre es igual. Hay pacientes que quizás consiguen todos los insumos en algún momento cuando los vamos a operar. Otros que tienen que comprarlos. Yo creo que quizás hay situaciones muy particulares, algo muy urológico, una prótesis. Tienen que quizás de repente comprarla. Pero yo creo que no te puedo decir que siempre es así. No siempre es así. En el urológico, tengo en mis apuntes, hospital clínico que están adaptando las nuevas tecnologías con la medicina robótica. ¿Esto abarata los costos o por el contrario? Sí. Es muy interesante tu pregunta porque a través del convenio que venimos haciendo entre el hospital y la fundación, hemos logrado operar pacientes con nuevas tecnologías, con técnicas laparoscópicas, con técnicas endoscópicas y en cierta manera al paciente se le está abaratando muchísimo el poseimiento. Es un paciente que viene del hospital, paga los gastos de clínica y se beneficia de la cirugía mínimamente invasiva. O sea, económico. Última tecnología y el paciente se recupera rápido, al mes está trabajando. Entonces, yo creo que sí se puede hacer las cosas. Yo creo que es un poquito de voluntad de las partes. Yo creo que sí se puede. Hago un paréntesis en la conversación para hablarles de panadería Concord Express, la mejor panadería de San Cristóbal. Si quieren comer delicioso, tomar un buen café, reunirse con sus amigos o compartir en familia, vengan a Panadería Concord Express ubicada en el Centro Comercial La O. Así también les recomiendo las mejores hamburguesas de San Cristóbal. Tee Burger, que ahora tiene su nueva sede en el Club Demócrata y su sede natural que es en Barrio Obrero. Doctor Leonardo, ¿cómo se la lleva con la política? Bueno, la verdad que la política, de repente, bueno, uno puede tener alguna simpatía, puede tener algún... Pero creo que en mi orientación profesional, en mi orientación como estudiante, siempre he sido apolítico. Apolítico. Neutro. Creo que las justas, las justas... Pero ejerces tu derecho cuando corresponde. Por supuesto, por supuesto. Pero creo que lo más importante, con un profesional, un empresario como somos, es nuestra empresa, nuestra institución, nuestros pacientes, es lo que realmente es importante. Venezuela. Venezuela. Si el doctor Leonardo Contreras le dieran la oportunidad de tener una conversación en privado con Nicolás Maduro, ¿de qué hablarían? Yo creo que hablaría de un nuevo sistema de salud. Un nuevo sistema de salud donde tenga alianza el sector público y privado, donde se involucren todas las partes, donde haya capacidad técnica, donde impere el conocimiento, la pericia, para poder llevar a cabo todos los planes que tenemos. Nosotros, desde nuestra pequeña cuevita donde estamos, estamos logrando buenos resultados. Y la gente lo dice. No es un tema que yo lo diga. Sector público, sector privado, sector alianza. Yo creo que si me permitieran a mí llegar, yo le daría algunas ideas sobre cómo iniciar un sistema de salud propio que sea de resultados y costo eficiente. Pero público. 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 Puede ser mixto. Ok. ¿Sí o no? ¿Estamos recibiendo apoyo del gobernador Freddy Bernal en materia de salud? Sí, claro. El sector salud tiene aporte. Claro que sí. ¿Siguen teniendo los médicos cubanos presencia en los hospitales de nuestro país? Bueno, en el hospital central no conozco ninguno. Ok. Sé que en los centros integrales, que llaman CDI, Centro de Diagnóstico Integral, sé que existen, pero realmente he tenido poco contacto con ellos. Estuviste al frente de uno de los hospitales más grandes de Venezuela, como es el Hospital de San Cristóbal, Hospital Central. ¿Qué es lo más difícil de ser un director de este tipo de hospitales? Sí. Muy importante tu pregunta. Ahí estuvimos allí en la época COVID. Fue una época, pero yo creo que una de las épocas más críticas que puede haber tenido la humanidad, ¿no? de los que estamos vivos. Entonces, me tocó esa época. Yo realmente cuando asumí la gestión... La gestión de la ID Gómez. La ID Gómez, que ya me pidió, yo pues lo asumí. No sabía que venía el COVID. Pero bueno, apareció el COVID y lo que hicimos fue eso, trabajar desde crisis sobre crisis. Ya veo un hospital en crisis y ahora nueva crisis. Entonces, bueno, utilizamos criterios gerenciales, trabajo institucional, conocimientos técnicos, pero yo creo que la mayor dificultad que puede uno tener a veces es el recurso humano, porque tener un recurso humano no bien pagado, no bien remunerado, no poder darle la asistencia. Ese realmente tiene que sentirse atado de manos. Incluso el mismo personal médico, mucho personal médico estuvo involucrado, pero hubo mucho personal médico que no quiso en ningún momento participar. Tuvimos también muerte de personas muy allegadas, el único intensivista del hospital, el único persona que yo tenía de apoyo como intensivista, se contagió y se murió. El COVID, eso fue empezando el COVID. Entonces creo que, pero a pesar de eso, tuvimos apoyo de mucha gente, la Cruz Roja Internacional fue fundamental. Yo creo que la ONG, si no hubiera existido la ONG, quizás otro día yo hubiera cantado. ¿Cuál era en ese momento el presupuesto del Hospital Central? No, mira, sí, el Hospital Central no maneja presupuesto. Desde la época de que se inició Lady Gómez, decidieron que el presupuesto iba a estar centralizado por CorpoSalud y de hecho no tiene un presupuesto que lo maneja directamente al hospital. Ok. ¿A dónde acude una persona que tiene cáncer en estado terminal y necesita ser atendido? Sí, sí, si no tiene recursos puede ir al hospital, nosotros allá en el servicio de urología, tenemos ahorita, atendemos consultas dos, tres veces a la semana, tenemos ahorita, van a ingresar cuatro nuevos residentes de urología, somos en total siete, somos cinco adjuntos, yo creo que hay un servicio de oncología que trata también a los pacientes con quimioterapia, creo que al hospital puede ir en caso de no tener recursos y si no pues pueden atenderte también en el urológico, allá somos cinco urologos que trabajamos en medio privado. ¿El Hospital Central trabaja un 100%, un 70%, un 50%? Claro, yo ahorita no soy el director del hospital para poder decirte. Pero trabaja allí. Nosotros en el hospital, yo creo que en el servicio de urología, le puedo hablar por el servicio de urología, yo creo que en el servicio de urología trabaja un 200%, porque damos muchísimo, de hecho tenemos incluso un quirófano interno dentro del hospital que nos permite hacer cirugía ahí mismo en el servicio. Damos un máximo rendimiento, atendemos más de 20 pacientes por especialista, o sea, por urologo en cada consulta. Bueno, yo tengo números grandes, lo estamos terminando de consolidar, hacemos muchísimas citoscopias, biopsias, cirugías, consultas, y en la alianza con el urología desarrollamos mayor estadística, atendemos las emergencias, es un centro urologico de referencia a nivel regional, atendemos gente de Apure, de Mérida, incluso de Colombia, los agentes de Colombia que no tienen el sistema ya no termina de cubrir, nosotros los cubrimos. Yo creo que nosotros como servicio trabajamos muy bien, quizás necesitamos mayor capacidad, sí, necesitamos quizás más personal, más enfermeras, quizás necesitamos más turnos quirúrgicos para poder operar, pero el recurso humano es una debilidad del hospital, y yo creo que es ahí donde hay que trabajar. Yo pido a Dios que tu salud siempre sea muy buena, pero en caso de necesitar atenderte, ¿le confiarías tu salud al Hospital Central de San Cristóbal? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando yo tuve COVID, que fue una situación extrema, quizás tenía la bondad de tener el centro privado donde yo estoy, donde trabajo, y quizás, bueno. Pero si no lo tuviera. Pudiera ir al hospital, yo creo que sí, en el hospital hay grandes profesionales, hay mucha mística, hay mucho conocimiento. De hecho, los residentes de posgrado que se forman y después trabajan en el medio privado son residentes que se formaron muchos en el Hospital Central. Yo creo que yo sí iría, lo que pasa es que, bueno, tendría que conseguir seguramente insumos, buscar una enfermera que me cuide, posiblemente llevarme todos mis insumos para poder tener, pero yo creo que sí lo haría. Yo creo que el hospital tendrá carencia, sí, pero el talento humano es fundamental. ¿Cuál es la diferencia de trabajar como médico en un hospital público y en una clínica privada? Sí, es diferente, sí, es diferente. Los que trabajamos en el medio público trabajamos por mística, porque nos gusta ir, por la docencia, quizás por aprendizaje. El hospital también enseña mucho. O yo, pues ya tengo unos añitos, pero todavía estoy aprendiendo, aprendo con los estudiantes, aprendo con los residentes. Es ese lado humano, ese lado que te llena en lo personal, que no es lo económico. Y creo que los que trabajamos en el hospital trabajamos por eso. En la clínica es netamente un tema económico, quizás también, bueno, hay parte de humanidad, hay mística y todo, pero es diferente. Son dos tipos de pacientes diferentes. Es el paciente que uno ve en el hospital es, no sé, más agradecido, bueno, tiene más carencia. Yo le siempre digo a los muchachos, incluso le digo allá en la clínica, si algún paciente va al hospital es porque de verdad no tiene recursos. Claro. Porque si tiene recursos, medianamente una consulta va a ir al sector privado. Si yo le digo al doctor Leonardo, o le nombro el nombre de Valeria, ¿en qué piensa? Valeria, mi hija. Tu hija, ha seguido tus pasos. María Valeria, sí. Y bueno, tengo dos. La mayor, Valentina, ya es médico en los Estados Unidos, ella va a ser ahorita posgrado de medicina interna. Ella va a ser ahorita, ya convalidó y va a ser, siguió los pasos de su papá, pero no por urología, sino por otra rama. Y Valeria, mi segunda hija, ella está siendo ya quinto A para sexto año, y pues también siguieron los pasos. Yo nunca les dije nada, pero yo creo que, bueno, quizás ven el ejemplo. Yo creo que su mamá también es profesional de la salud, y yo creo que ellos saben que el sector de la salud es un sector muy noble, que no solamente te da, sino que te da a ti, sino que tú también aportas mucho. Y el lado humano creo que es fundamental. Qué bueno. Hay una pregunta, yo siempre lo digo, ineludible en este programa, y es si Leonardo Contreras fuera presidente de Venezuela, ¿cuáles serían sus acciones? Sí, tendría que ser en el sector salud, en el sector salud donde yo pudiera decirte que hay que hacer cambios, donde hay que incluir y no excluir, donde nosotros estamos haciendo, empezar a hacer un trabajo de rescate y de incluir a todos los sectores, el sector privado como lo dije, el sector público, el sector técnico, profesional, para poder generar un sistema de salud propio, como tenemos ejemplos del sector del sistema de salud español, el sistema de salud colombiano, que esos sistemas que tendrán sus fallas, pero funcionan. Lo que pasa es que aquí no tenemos un sistema como tal. Yo creo que si hiciéramos un sistema de salud, tomando el ejemplo y la experiencia de otros países, se puede hacer. Y de hecho, dentro de parte del plan que venimos haciendo, es que creamos ahorita la Cámara Tachirense de la Salud, que es el siguiente paso ahorita, agrupando las empresas de salud. Leslie, la idea es que dentro de estas empresas, son todas las empresas, laboratorios, odontólogos, clínicas, farmacias, para ir creando un grupo empresarial que, en cierta manera, tenga puntos comunes, objetivos comunes, y si en algún momento pudiéramos aportar, como somos asociados a Fede Cámara Tachira, como sector empresarial. Yo creo que el sector empresarial en general, ahorita, Leslie, quiere trabajar y de la mano con el sector oficial. Te vemos muy activo en un programa de radio que se titula Entre Médicos, por la 93.7. Cuéntanos de ese proyecto. Bueno, eso es otro tema, porque, bueno, desde que yo me inicié como especialista, tuve la idea siempre de informar. Me gusta informar, explicar. Creo que por eso es que me gusta la docencia. Entonces, bueno, qué mejor ventana que la radio. Quizás me inicié primero con Lourdes Contreras, en el pendrive de Lourdes, que ya tiene un espacio dos domingos. Y, bueno, iba yo ya a media hora, hasta que me dijo un día mío, Leo, usted ya tiene que tener su programa de radio. No, 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 esto de la salud a la media hora no sirve. Entonces, me dijo, agárrate el sábado, mediodía, y arranca con eso, y para que hables una hora puro de salud. Entonces, bueno, involucré a una locutora que es médico, a otro neurocirujano que también es locutor. Yo no soy locutor, pero ellos me apoyan, y hacemos un programa de salud de diversos temas. Y, claro, obviamente somos tres médicos que hablamos como pez en el agua, de cualquier tema, y invitamos gente, pero ya tenemos cuatro meses en el programa, estamos muy contentos, la gente está muy contenta. Es un programa que nos acudamos netamente al tema de la salud. Dos médicos que admires, Tachirense. El doctor Francisco Romero, el doctor Francisco Romero Ferrero, que fue mi profesor inicial, él estuvo conmigo en la parte inicial, pero también tengo que nombrar como segundo a un médico que no está chirense, que es el doctor Elías Mora, él es urológo de Caracas, él ya se retiró, se enfermó. Han sido como mis nortes, mis ejemplos, son dos personas que para mí han sido ejemplares desde el punto de vista profesional, de su forma de actuar, de su andar en la medicina, me ha parecido que son muy bien, y han sido como que yo ejemplo a seguir. En materia de salud, un consejo que le des a la población tachirense como médico. Bueno, creo que cuando hablamos de este tema en Entre Médicos, los días sábados siempre esa pregunta surge, entre el profesional que va y se sienta allí en la silla, y le preguntamos lo mismo, y casi siempre todos contestan lo mismo, porque es el ABC de una vida saludable, el ABC de una vida saludable, de tener, pues dormir bien, de comer bien, de hacer ejercicio, de tomar líquido, de no aguantar la ganadina, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es el deber ser. Yo creo que toda vida saludable te genera, pues, beneficios, beneficios a largo plazo, porque es que a veces cuando la persona es joven, Leslie, abusa de la salud, se trasnocha, no come bien, y tal, porque es joven, pero entonces cuando tiene los 50 o 60 años, entonces empieza a pasar facturas. Comenzamos a ponernos las cremitas para la droga. ¿Qué pasó? Pero fue que ella me trasnochaba, fumaba, tomaba todos los días. Entonces yo creo que uno tiene que pensar en el futuro, y no es que no lo hagamos, yo también lo hago, me trasnocho, pero quizás es un tema de ser un poco más saludable, ser más consciente. Doctor Leonardo, se nos fue la hora, de verdad que ha sido un programazo, muy contentos en la cabina de la Nación Radio, de conversar con un profesional de la salud como le es usted, muchísimas gracias, sus redes sociales para la gente que lo siga. Bueno, gracias Leslie, sí, muy agradecido por tu invitación, esperamos, bueno, nosotros en el urológico tenemos allá en nuestro consulta, mis redes sociales son leourólogo.sc, y también tengo otra de Leonardo Contreras Z, pero me ubican también en el hospital, me ubican también en el urológico, ahora con la cámara, en la radio. En cualquier parte, bueno, esto era Si Yo Fuera Presidente, recuerden amigos, suscribirse a la Nación Radio en YouTube, y bueno, poder ver toda la conversación completa, recuerden que estamos, o este, esta conversación en este podcast es gracias a Tee Burger, en sus dos sedes, Barrio Obrero y Club Demócrata, y también a la Mejor Panadería de San Cristóbal, Concord Express, allí en la 19 de abril, Centro Comercial La O. Ha sido un gustazo, doctor Leonardo, muchas gracias por estar en Si Yo Fuera Presidente. Gracias a ti. Te paso rápido.